hola amigos y amigas de mi canal bienvenidos una vez más acá les estoy mostrando una planta una de las tantas que tengo mirabilis jalapa más conocida como buenas noches reina de la noche o señora de la noche se le dice así porque es una planta en la cual al atardecer y más a la noche abren sus flores acá les voy a mostrar una amarilla que empieza a arrugarse sus pétalos y entonces se quedan así cerradito estas estuvieron abiertas ya se cerraron lentamente lentamente comienzan a cerrar les quiero contar que una planta puede tener muchos colores en todos los colores que se imaginen es muy bonita y tiene un aroma y un perfume muy suave no no lo atacan mucho los insectos si los caracoles cuando hay humedad o llueve no necesitan muchos cuidados porque verdaderamente sobrevive contra viento y marea podríamos decir y es muy invasiva muy invasiva donde cae la semilla ahí nace una planta pero uno teniendo la paciencia de sacarlas o trasladarlas a otro lugar crecen en el lugar que uno las deja su raíz es un bulbo una papa en la cual se lo puede trasplantar tranquilamente en cualquier lugar bueno esto les quería contar y les quería mostrar cualquier inquietud me la hacen saber suscríbase si no están suscriptos toquen la campanita para notificaciones y me ponen un like si les gustó este vídeo es una planta hermosa hermosa además uno también les puede dar la altura que quiere yo si quiero ahora las corto la dejo bajita vuelven a salir las flores y se ven muy bonita sí 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 es una planta de siete vidas podríamos decir bueno amigos y amigas espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo vídeo gracias 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 a todos chau